No sé qué está pasándome. Ya casi no duermo. Tengo algo raro, amigos. Ay, ya sé lo que tienes. La palabra con A. Sí, anemia. No, sí, no. Tiene cuatro letras. Empieza con A, termina con R. Ajá, abur. ¡No! Diego, mi amigo, está enamorado. ¡Oh, sí, amor! ¿Hablas de la pirata? ¡No! ¡Ah, Shira te conquistó, tigre! ¡Vamos, confiesa! Un dientes de sable tan rudo. ¿Una hembra ruda como ella? No, no, no. Están equivocados. ¡Legarlo te relató! ¿Estás enamorado, gatito? Diego y Shira están enamorados. Y los dos se quieren besar. Qué maduros son. Muy maduros. Y los dos se quieren besar.